Su palabra nos dice en Proverbios 11.22, anillo de oro en hocico de cerdo, es la mujer bella de poco cerebro. La versión reina valera nos dice la mujer apartada de la razón. Este pasaje destaca la importancia de conocer profundamente nuestra identidad, tanto para las mujeres como para los hombres. Nos enseña que más allá de la apariencia física que intentamos destacar, lo verdaderamente relevante es cultivar una personalidad hermosa, basada en la sabiduría y la prudencia. A menudo nos esforzamos en aparentar ante la sociedad, pero pocos se preocupan por enriquecer sus mentes con pensamientos que aporten sabiduría. Si no buscamos primero tener la mente de Cristo, de poco sirve intentar lucir hermosos por fuera, ya que a los ojos de Dios seremos solo una joya preciosa en el hocico de un cerdo. Y aunque pueda sonar duro, es una realidad difícil de acertar. El cerdo representa el mundo, donde podemos parecer bien por fuera, pero solo Dios conoce nuestros pensamientos. Si estos no están alineados con Él, seremos simplemente una joya embelleciendo un mundo que ya se encuentra revolcándose en el oro. Gracias por ver el video.